¿Cómo se está en expresar por medio del arte? Está en expresar por medio del arte, en ir a un lugar un poco solitario y leer un libro, escuchar música y convivir conmigo misma. Solo se logra sintiendo y descubriendo cada día la presencia de Dios. Me hace sentir feliz identificar mis fortalezas porque provocan emociones positivas auténticas. Por lo tanto, identifico las experiencias del pasado, del presente y del futuro para generar sentimientos de satisfacción, optimismo y fe. Me hace sentir feliz cuando me comprometo a sí misma para alcanzar mis ideales y desde mi felicidad puedo hacer felices a otros.